La verdad es que a mí el castor me genera como sentimientos encontrados porque es un animal que admiro por la capacidad que tiene de modificar el ambiente pero sin embargo es una especie invasora y que afecta en gran proporción a todos los ambientes naturales de tierra del fuego que no están adaptados a todos esos cambios que genera el animal. Entonces por un lado me parece admirable como especie capaz de adaptarse a cualquier tipo de ambiente pero por otro lado me da mucha tristeza la pérdida de bosques que se generan. El proyecto que yo encaré trataba de integrar a los bosques de Notofagus antartica que comúnmente lo conocemos como Ñire, es una especie de Notofagus que habita en tierra del fuego y la idea era incorporar estos estos bosques al estudio del impacto del castor ya que los principales estudios se habían desarrollado en bosques de lenga y de guindo porque son bosques de alto valor productivo maderable. Entonces no se conocían mucho el impacto del castor en bosques de Ñire y por otra parte esta especie de árbol tiene una particularidad, muchas particularidades, pero una de las particularidades es que tiene una alta capacidad de rebrote es decir que puede crecer instalarse por semilla o por rebrotes de otras raíces de otros árboles lo cual genera una ventaja reproductiva. Esta característica es particular del Nire de Notofagus antartica si bien se da también en la lenga y en el guindo pero rara vez en ambientes muy extremos. En cambio en los bosques de Ñire esta capacidad de regeneración vegetativa que le llamamos nosotros es mucho más común. Entonces la idea del proyecto era evaluar las diferentes estrategias reproductivas de Ñire en sitios impactados por castor, es decir qué pasaba con el bosque después que el castor se retiraba. Por eso estudiamos sitios abandonados por castor, es decir castoreos totalmente sin agua, vacías donde el animal ya no estaba más y fuimos a medir instalación de plantas de Ñire, edad, altura, supervivencia de las plantas y dentro de la zona impactada por castor seleccionamos diferentes micrositios, es decir sobre el lique, en el área inundada, en el área de corte y lejos del impacto del castor. Son como diferentes situaciones que se generan con el impacto del castor. Lo que pudimos ver con este proyecto fue que dependiendo de esos micrositios había más o menos regeneración de Ñire y por otro lado que la estrategia del árbol era distinta, por ejemplo en la zona de cortes, entre ese límite entre inundación y cortes del castor, el 80% de las plantas de Ñire que habían desarrollado después del abandono eran por vías vegetativas, es decir reproducción vegetativa, es decir que había raíces de árboles cortados y de otros árboles que estaban regenerando el bosque. Y por otro lado en la zona de inundación, en la parte posterior del dique que comúnmente se denomina cola del dique, el 80% de la regeneración era por semillas. Entonces son dos estrategias distintas de la especie que de acuerdo a las características del micrositio favorecen a que los ambientes se recuperen.